La Consejería de Educación y las nueve universidades de Castilla y León han firmado un pacto para configurar la oferta académica en la comunidad para los próximos cuatro años. Un acuerdo pionero a nivel nacional y que se convierte en un factor clave para el futuro educativo. El objetivo del pacto y los acuerdos suscritos hoy es ofrecer en Castilla y León un mapa de titulaciones más eficiente y más competitivo. Que aproveche al máximo todas nuestras potencialidades y se ajuste a las necesidades reales de nuestros sectores productivos. Y en el que cada universidad oferte estudios de calidad, atractivos, sostenibles, posibles, buscando cada una de ellas su especialización inteligente, desarrollando su propia estrategia. Este pacto ha sido celebrado por los rectores de las universidades castellano y leonesas. Tenemos un mapa de titulaciones que nos permite ir adelante con la internacionalización y en definitiva ir por la excelencia académica. Este proyecto del mapa de titulaciones es un punto de partida para consolidar e impulsar un sistema universitario más competitivo. Se abre la oportunidad de empezar a colaborar más entre las propias universidades, potenciar los estudios de posgrado como elemento de especialización y definir aquellas titulaciones que consideremos son estratégicas para nuestra comunidad. Somos una excelente fábrica de universitarios, de profesionales para el futuro, no solo de nuestra comunidad, sino también de nuestro país, de Europa y del mundo. Y eso es algo a lo que no podemos renunciar y este acuerdo propicia que seamos cada vez más capaces de hacer. Uno de los puntos de este pacto es el compromiso de las universidades públicas para crear una red común de estudios semipresenciales y online con el objetivo de ampliar el número de alumnos en la comunidad.